Con palo de vuelta entera de tres carreras por parte de Alonso Harris, su primero de la campaña, los Caballeros Águilas de Mexicali dejaron tendidos en el terreno de juego los Jacky Dobregón para ganarles con pizarras de ocho carreras a cinco dentro de la actual campaña de la Liga Mexicana del Pacífico 2022-2023. Escuadra Cachanilla se fue adelante en el tercer inning. Alonso Harris contribuyó con el madero a conectar impalable productor suficiente para conducir de tierra prometida a Jack Rainheimer para el 1x0 en los cartones. En el cuarto inning, los de Cajeme timbraron un par de ocasiones. Las producciones se las adjudicaron Víctor Mendoza con batazo de hit y Daniela Álvarez a conectar rodado dentro del cuadro que permitió anotar a Yadir Drake, que puso el 2x1. Durante la baja de la cuarta, Mexicali tomó iniciativa de nueva cuenta en el juego. Jorge Carrillo prendió la esférica con hombre en base a su primer home run de la campaña por todo el territorio izquierdo central. Para apuntarse a su carrera producida número 200 dentro de su carrera en la Liga Mexicana del Pacífico y con ello dar la voltereta tres carreras contra dos. Obregón logró de nueva cuenta emparejar las acciones ahora en el quinto inning. Juan Carlos Gamboa conectó sencillo productor que trajo la del empate a tres en los Spikes de Itaikis y King. En el Lucky Seven, Jackies tomaron el mando en el marcador Sebastián Valle. Produjo la del despegue al pegar doblete que mandó quieto a home a Philip Irving colocar la pizarra 4-3 de favor Jackies. Pero de nueva cuenta el empate llegó en el juego. La fatídica también trajo la ofensiva para Mexicali del tolete de Anthony Jansanti, quien pegó extra base que permitió a Norberto Obeso pisar a registradora para la paridad a cuatro carreras por bando. Nueve entradas no fueron suficientes para definir el resultado final, por lo que ya en la décima entrada los sonorenses generaron ofensiva con hombres en posición de anotar. Yadil Derey pegó sencillo productor que trajo la carrera del GAN en los Spikes de Juan Carlos Gamboa para el 5-4. Mexicali respondió de forma inmediata a la misma entrada. Número 11, Carlos Muñoz pegó oportuno batazo de hit que impulsó desde la intermedia Carlos Arellano para el empate a 5. El triunfo llegó para los emplumados con soberbio home run de tres carreras por todo el jardín izquierdo y Alonso Harris, su primero de la campaña, que tendió a Jackies en el terreno por pizarra de ocho carreras contra cinco. El cubano Nelki García se fue sin decisión, trabajó cuatro entradas un tercio con seis hits, seis carreras limpias, dos bases por bolas y dos ponches. Continuaron en relevo Mario Jiménez, Ernesto Zaragoza, Seth Bleyer, Jesús Cruz, Jake Sánchez, Alex Delgado e Isaac Jiménez, quien se acudicó el triunfo y pone sus números en un ganado y un perdido. Por otra parte, Arturo López no ingresará al récord, su labor se resume en cinco entradas, donde permitió seis hits, tres carreras limpias, tres bases por bola y cuatro ponches siguieron en fila los relevistas Jorge Sauceda, José Carlos Medina, Alberto Leiva, Felipe González y Samuel Sanzueta. Con la derrota, su primera de la campaña, pone récord tres y uno. Para el tercer encuentro de la serie, los Caballeros Águilas subirán a la loma de las responsabilidades Marcelo Martínez, dos ganados, dos perdidos, que se medirá en duelo al lanzador Faustino Carrera, cinco ganados, cinco perdidos por el equipo de Jackies. El compromiso programado a partir de las cuatro de la tarde, 16 horas, tiempo de Baja California. En más resultados, Charros venció seis por tres a Tomateros de Culiacán, Venados le pegó tres dos a Algodoneros, Sultanes de Monterrey venció tres dos a Cañeros y Los Mayos de Navajoa derrotaron nueve por tres a los Naranjeros de Hermosillo. Para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.